Hola mis amigos soy Enrique y hoy vamos a hablar de seguridad en los carros Algo que parece importarnos muy poco o nada en Latinoamérica, en especial acá en Colombia Que por lo general no lo tenemos en cuenta a la hora de decidir que carro queremos comprar Como ya muchos saben yo me dedico a la compra y venta de carros usados Llevo alrededor de 4 años en este negocio Y en estos 4 años he atendido alrededor de unas 2000 personas De esas 2000 personas, solo 3 personas en estos 4 años me han preguntado por temas de seguridad en un carro De hecho las prioridades que tienen las personas del común a la hora de decidir que carro van a comprar está Primero que sea económico de consumo o al menos que no sea muy tragón de combustible Segundo que sea comercial, tercero que sea fácil y barato de reparar Cuarto que sea muy bueno a la hora de adelantar en carretera Pero porque la seguridad parece no importarnos, acaso no valoramos nuestra vida o hay alguna otra razón Muchos en otros canales se la pasan diciendo que es culpa del gobierno por falta de reglamentación Regulaciones frente a carros seguros e inseguros Y la verdad yo creo que no es así Si bien es cierto en nuestros gobiernos, en nuestros países hay regulaciones muy lapsas en cuanto a seguridad automotriz Y es por eso que acá en Latinoamérica terminan vendiéndose en carros que en Europa o en Estados Unidos jamás podrían vender También hay que tener en cuenta que mucho tiene que ver la cultura de las personas Estoy bastante seguro que si a un europeo le dan la oportunidad de comprarse un Kia Picanto Con las especificaciones que tenemos en Latinoamérica que lo convierte en uno de los carros más inseguros del mundo La verdad es que dudo mucho que ellos compren un carro de esos aunque sea muy barato Ahora hay unos aspectos bastante importantes que componen esa cultura que tenemos en Latinoamérica De darle muy poca relevancia e importancia a la seguridad automotriz a la hora de decidir que carro vamos a comprar Esto también explicaría porque varios de los carros, la mayoría de los carros más vendidos Al menos acá en Colombia también son de los más inseguros Primero está el desconocimiento, el desconocimiento total sobre lo que compone la seguridad en un carro Y es que las personas, la mayoría de las personas del común creen que solo los cinturones de seguridad Y los airbag o bolsas de aire son lo que conforman la seguridad de un carro Y la verdad es que no, si bien es cierto esto ayuda bastante no es lo único que se debe mirar Por ejemplo la estructura del carro Si la estructura es muy frágil y no es muy buena para amortiguar los golpes directos Terminaría partiéndote las piernas y ahogándote en tu propia bolsa de aire Y el problema radica es que algunas marcas te quieren vender carros que son inseguros Como si fueran seguros solo por el hecho de contar con varias bolsas de aire Como es el caso de Renault Kwid o la Dodge Journey Y como no me quiero meter en problemas legales dando mi opinión Los invito a que investiguen los problemas estructurales que tienen la Dodge Journey Y el Renault Kwid en cuanto a los impactos directos sobre todo los impactos frontales Pero que compone la seguridad de un carro aparte de lo ya mencionado Primero debemos entender que existe tanto la seguridad activa como la seguridad pasiva Y las ayudas electrónicas que le permiten tanto al conductor como al carro Mantener una muy buena dinámica de manejo Dentro de la seguridad activa podemos encontrar los sistemas de frenado, de dirección, de suspensión Los neumáticos, la llanta, la adherencia que tienen estos en el suelo La iluminación, el sistema de control de estabilidad, entre otros Y dentro de las ayudas electrónicas y demás elementos de seguridad que podemos encontrar o buscar en un carro Están el frenado autónomo de emergencia, el aviso de cambio involuntario de carril El detector de vehículos en ángulo muerto, el control de arranque en pendiente El monitoreo de presión de neumáticos, la cámara reversa y los sensores de proximidad Y el sistema de frenado poscolisión Claro, sin olvidarnos de los ya muy comunes frenos ABS con EVD Y dentro de la seguridad pasiva de un carro podemos encontrar los cinturones de seguridad de 3 puntos Los airbar o bolsas de aire, el chasis y la carrocería Ya les dije que es fundamental y muy importante que la estructura del carro sea muy buena De alta resistencia, de alta calidad y que aguante muy bien las colisiones Importantísimo que sea construido con acero de alta resistencia También tenemos los cristales, el parabrisas y las ventanas laterales Que estén hechos de un material de seguridad muy bueno Porque algunos que parecen vidrio y terminan cortando a los pasajeros o hasta matándolos Y también tenemos los apoyacabezas Fundamentales para resistir muy bien los golpes en las cabezas de los pasajeros y del mismo conductor Segundo, nuestro muy pero muy bajo poder adquisitivo De hecho, esta es una de las razones por la cual Las marcas en Latinoamérica, en Colombia, venden carros tan inseguros La mayoría de las personas no tienen el poder adquisitivo suficiente para comprar carros seguros Cada bolsita de aire cuesta, cada sistema de ayuda electrónica cuesta Pero, claro que hoy en día las cosas han ido cambiando Y esto se lo abono a las marcas chinas como a Jack, a Cherry, entre otras Le han ido implementando muy buenos sistemas de seguridad a sus carros Manteniendo unos bajos precios Lo cual hace bastante asequible para las personas de bajos recursos De hecho, en mi video anterior recomendé 5 carros chinos Que son muy seguros, que equipan muy buenos elementos de seguridad A un precio muy bajo Que si no lo han visto, los invito a que vayan y lo vean Otra de las razones por las cuales nosotros casi no le prestamos atención a la seguridad A la hora de escoger un carro Es el hecho de que la mayoría de las personas que hoy tenemos un carro Iniciamos con una motocicleta Con una moto barata De hecho, en Colombia existen más de 10 millones de motocicletas De las cuales el 95% son motos baratas Que no cuentan con ningún elemento de seguridad Así que créanme, cuando hacemos esa transición Entre una moto y un carro Ya sea un automóvil, una doble cabina, una camioneta, lo que sea Nos sentimos muy seguros Pero demasiado protegidos Así que el carro cuente con ningún iBar Un iBar o dos iBar O cuente con una estructura realmente mala Nos sentimos muy seguros Porque estamos muy enseñados Que incluso en nuestras propias ciudades Cualquier carro no se levante y nos vuelva nada De hecho, podríamos decir que esta apatía por la seguridad Es algo que lo tenemos muy arraigado En nuestra cultura latinoamericana O al menos en la colombiana Y lo podemos evidenciar en varias ocasiones Como por ejemplo Podemos ver como las personas Muchísimas personas No usan el cinturón de seguridad Por temas de seguridad Lo usan para que no les pongan Un comparendo Un parte Una multa Como lo conozcan Porque esa es la verdadera razón Por la cual La mayoría de las personas Usan cinturón También lo podemos ver en las motos Las personas Usan casco Solo para que no les pongan Un comparendo No por temas de seguridad Si, existen personas Que lo solo ponen En temas de seguridad Compran cascos muy buenos para esto Pero la mayoría de las personas No lo hacen De hecho Buscan el casco más barato Que medio cumpla Las reglamentaciones Que le exige la ley Pero el resto Lo hacen solo Para evitar multas No por temas de seguridad También lo podemos ver Cuando van a comprar las llantas Y buscan la llanta Más barata Más económica No les interesa Los compuestos de esta llanta No les importa La adherencia Que tenga esta llanta Solo les interesa Que no les pongan Un parte Por tener la llanta lisa De hecho Una persona Que pagó una vez Por una de mis asesorías Dijo que el no le daba importancia Al tema de la seguridad Porque el no compraba un carro Pensando que se iba a estrellar De hecho Es muy común Nosotros tenemos Esa cultura De pensar en el beneficio inmediato Y no pensar En el futuro Nunca queremos pensar De que algo malo Nos puede pasar Es por eso Que por ejemplo En temas de seguridad No le damos importancia De hecho Me atrevo a decir Que actualmente Acá en Colombia Los carros Que cuentan Con una muy buena Calificación de seguridad Tienen menos comercio Que los carros Que son totalmente inseguros De hecho Es mucho más fácil Vender un Kia Picanto Un Spark GT Que un Toyota Corolla Un Subaru Impresa O cualquier otro carro Con 5 estrellas De seguridad Aunque esto también Se debe a otro factor Y es el hecho Que estas marcas No tienen una muy buena Representación En el país Lo cual también Hace que sea muy difícil Conseguir otros repuestos Del mismo carro Pero creo que este cambio cultural Se puede facilitar Gracias a las marcas chinas Como dije anteriormente Están haciendo un excelente trabajo Trajiendo carros Bastante seguros A precios muy bajos Lo que presionará A las marcas comerciales Como Chevrolet Renault Hyundai Kia Entre otras A traer carros También que sean seguros A bajo precios Para poder competir Y no perder el mercado Frente a los chinos Bueno mis amigos Eso ha sido todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado Déjenme en los comentarios De que les gustaría Que hablara En un próximo video Hacer un versus Hacer una comparación Algunas recomendaciones Carros que no recomiendo comprar Déjenmelo en los comentarios